¡Hola amigos de A Mi Modo! ¿Y tú sabes quién es? Es Leslie D. Vuelvo nuevamente a Periodismo A Mi Modo. Les trae a ustedes una nueva sensación. Si estás soltero, pero tienes tu pareja asegurada ahí al ladito y te quieres casar, no puedes perder la oportunidad que Avanzando RD te trae desde la provincia de La Romana. Aquí en Playa La Caleta, donde me ves ubicada, una playita rocosa, súper chévere, con agüita a temperatura. Y no solamente eso, sino que también tienen varias instalaciones pensadas. Aparte que también van a tener bodas simultáneas 26 parejas, lo nunca antes visto en la República Dominicana, al mismo tiempo, de manos de Carlos Morales Villegas de Avanzando RD. Y no solo eso, sino que generará bastante turismo para la provincia de La Romana, y claro está, la República Dominicana. No te lo puedes perder. Y como estuvieron escuchando, amigos y amigas de A Mi Modo, y ahora me encuentro aquí con el señor Carlos Morales Villegas, el director de Avanzando RD, y el que ideó toda esta revuelta de 26 bodas... Las bodas... El mismo. El mismo día. Vaya. Y ustedes pueden ver aquí que nos... Pueden apreciar ya parte de lo que es la playa Caleta, acá en la provincia de La Romana. Toda esta orilla va a ser el escenario de esas bodas, que van a presenciar ustedes más adelante, ya cuando estemos en la cobertura del evento. ¿Verdad que sé? Muchísimas gracias, lógico que sí. Como pueden observar, muchísimas gracias, pues verdaderamente por la invitación, y todos, a todas las personas que están con nosotros, le damos las gracias también. Y si tú te quieres casar, ven a casarte en la orilla de Caleta. Caleta, todas las orillas van a tener 26 escenarios de bodas. 26. Vamos a tener toda la orilla en el mismo medio, frente a frente, a donde es Happy Happy. Vamos a tener la tarima, donde vamos a tener un stage de VIP con la capacidad de 800 personas de VIP. Eso entiendo, es para los shows que van a estar mostrando después de la boda. Después de la boda, antes de la boda, al mismo escenario de la boda, vamos a tener lo que es velaramente el violín. Vamos a tener un show de violín en la boda, para darle clase a lo que nosotros queremos resaltar en La Romana. También nosotros vamos a tener lo que es, después de la boda, vamos a tener, para resaltar nuestra cultura, el show taíno. También vamos a tener artistas internacionales en el día de la boda, el día 14. El día 28 es el calentamiento, pero el día 14 tengo un artista internacional desde Puerto Rico, que es mi hermano, y me dijo, Carlos, quiero estar en esa boda. Es un artista grande, grande, bien grande. La historia de Puerto Rico, y también va a estar Fernando Villalona, también va a estar con nosotros Eddie Herrera, para ese gran evento del día 14. El día 28 todavía no queremos informar, porque tenemos un secreto que todo el mundo va a saber, porque tenemos a alguien, una persona, un promotor muy grande, que está con nosotros, va a estar unido. Que él hace unos eventos espectaculares, en julio, todo el mundo sabe quién es. Ese gran promotor me llamó y conversamos, y también vamos a hacer calentamiento en julio. Vamos a hacer lo que es boda también en julio del año que viene, con mi amigo Chino Consagra. ¡Ey! Con Chino Consuera. No, 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 no. Bueno, pero el final, o sea, esto es para votar la casa por la ventana, y en este caso vamos a votar la boda por la playa. Ok, sí, 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 sí. Nosotros vamos a tener calentamiento desde el 28 de agosto, vamos a tener calentamiento hasta enero. Tenemos calentamiento el día 28 aquí, tenemos calentamiento en septiembre, vamos a tener calentamiento en Punta Cana, vamos a tener calentamiento, lo que nunca nadie ha visto en la historia. Vamos a tener un escenario flotante en octubre, donde vamos a tener artistas que van a estar presentándose con un escenario en, ¿tú saben dónde? ¿Eh? En la piscina natural de Cabeza de Toro. Lo que nadie ha visto. Ahí todas las personas van a ir en Catamarán, porque tenemos 26 Catamarán que van a estar, y tenemos ya 50 yates que nos han llamado para participar en ese gran evento. No, pero yo no me puedo verte en ese evento, y Periodismo a mi modo va a estar presente para llevarle los más últimos detalles, y no solamente eso, sino para que le dé un poquito de envidia, y también se animen a conocer la romana y todo lo que ofrece. Yo puedo ver alrededor que hay un gran comercio de productos nacionales, o sea, manufacturas, artesanías, que están hechas de manos dominicanas, de lo que ofrece la romana. Nosotros vamos a resaltar todos los talentos que hay en la romana, que hacen arte, manuales, que lo van a hacer y lo van a vender aquí. En eso yo no voy a ganarme un centavo, lo voy a dejar que ellos se ganen toda la ganancia, sin avanzando en red, tomar un solo centavo, porque queremos darle oportunidades a la juventud. La juventud no tiene que ser solamente rapero, no tiene que ser solamente pelotero, puede ser un buen artista cultural. Artista plástico. Artista plástico, y tengo algo que nosotros vamos a tener para ese día, el día 14 tenemos una persona que van a venir desde Boston, voy a estar ofreciéndoles unos shows que se hacen en arena. Nosotros vamos a hacer un show en arena, no sé si ustedes lo han visto nunca, es estatua en arena, en arena. Vamos a tener aunque sean 4 o 5 estatua en arena que refleje lo que es boda. Todo tiene que ser con boda. Nosotros estamos con un abrazo, por amor. Pero perfecto. Entonces esto me dice a mí que puede ser un indicativo mayor para que aumente el turismo, no solamente en la zona de las romanas, porque después de esto van a venir más personas interesadas en República Dominicana, que lo tiene todo, y usted que se lo ofrece todo desde las romanas. Puedo ver que usted me menciona varios lugares que abarcan la provincia de las romanas y que también está en toda la costa este de lo que es la República Dominicana. Es decir, me mencionó Punta Cana. Punta Cana tenemos a Perla, yo no sé si usted ha escuchado Perla, de la línea Catalonia. Yo conversé con ellos, el evento es muy grande ahora, y ellos, por la cosa del COVID, no pudimos hacer el calentamiento que queremos hacerlo en el mes de septiembre, pero ellos nos informaron que vamos a ver en diciembre, pero nosotros vamos a hacer un calentamiento en Perla. Yo no sé si ustedes han ido a Perla, ustedes van a conocer a Perla también. Pero excelente. ¿Para qué casarse en París si tú tienes las romanas aquí en la República Dominicana con tanto que ofrecer? Haz turismo interno, conoce lo que tenemos y ven a ser parte de esta boda simultánea con un show espectacular que aparte también va a resaltar la cultura dominicana y que van a haber cosas nunca antes vistas con artistas internacionales y toda la cosa. Incluido en el precio que están pagando. Y si las personas viven en Higüey, en Salcedo, en Santiago, en Jobo Bonito, en Higüeral, nosotros vamos a tener 26 transportaciones completamente gratuitas que incluye a que los transporten a donde se van a hospedar en el hotel Barceló y también en dos hoteles que ya tenemos aquí en La Romana. No podemos dar el nombre porque hay otro hotel que quiere estar. Pero yo estoy seguro que nosotros vamos a darle oportunidades a todos los hoteles porque tenemos un cálculo de 65 mil personas que van a asistir aquí a La Romana en el mes de febrero. Eso es excelente. Aparte de que ayuda a movilizar la economía, el amor, la producción familiar, nacional e internacionalmente, a promover la cultura, también genera empleos. Es decir, que esa movilización económica que va a haber en el área de turismo también lo va a haber en el área laboral en la República Dominicana porque eso va a generar ventas. O sea, el producto dominicano se va a promover a nivel internacional. Y muchas cosas que quizás tenía La Romana que la gente no conocía lo van a conocer a través de estos eventos. No, sí, lógico que sí. Y nosotros vamos a hacer todo porque vamos a tener una unión porque una vez al año tenemos con Puerto Rico, tenemos una gran relación. Y hay un hotel ahí en Puerto Rico que vas a trabajar con nosotros y también con el ferry. tenemos unas negociaciones con ellos que van a traer porque ya tenemos una compañía que viene de motoras. Yo no sé si... ¿Te gusta la motora? Me encanta, me encanta. Van a venir un club de motora en febrero que son más de 200 motoritas que vienen para La Romana. Es decir, que La Romana la va a conocer el mundo porque van a haber turistas de todas partes porque déjame decirte que la gente se va a casar de Canadá, canadiense. Tengo pareja de Canadá, tengo pareja de... Hablaste de París, tengo dos parejas de París, fíjate. ¿Me entiendes? También, tengo pareja de Puerto Rico, tengo bastante. Tengo más de 25 parejas puertorriqueñas. ¿Y estas parejas van a contar con traductores o va a haber alguien en específico que se va a encargar de traducirle a los extranjeros? Por ejemplo, los que vienen con habla francesa, inglesa, que son de otras lenguas que no son hispanas. Nosotros vamos a tener un equipo de trabajo de guía turístico que van a ser bilingües y que hablan diferente idioma. Y en el escenario van a haber personas que van a traducir, como tú lo dices, diferente idioma. Si viene un chino y se casa, tenemos también un chino que vas a traducir en chino. No, 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 no. Pero aquí no hay más nada que hablar. Si tú te quieres casar, no dudes en contactar avanzandord.com. Ahí te vamos a dar todos los detalles. También puedes postular, como estábamos diciendo anteriormente, a esa persona de tu comunidad destacada de hace mucho tiempo, pero que quizás no tiene la posibilidad de casarse. Cásenlo por aquí, postula a esa persona, déjanos saber, a través de avanzandord.com, a Carlos Morales Villegas y nosotros. Nosotros, ellos no tienen que pagar ni un centavo y tienen 10 invitados con todo pago por el fin de semana. 10 invitados más ellos, porque los invitados no van a poder venir, entonces, ¿verdad? si son bien pobres. Si usted es de La Cañita, si usted es de Villaduarte, si usted es de Villaconsuelo, no hay problema. Póngase en eso que nosotros vamos a casar completamente gratis. Usted escuchó, ya no hay excusa. Deje de estar poniendo a esa mujer a pasar trabajo, busque avanzandord.com en sus redes sociales y escriba, postúlese, que usted puede tener una boda de ensueño a ningún costo. Así que muchas gracias señor Villegas. Él es Carlos Morales y llega para los que no habían contactado la entrevista anteriormente, lo que nos están sintonizando en este momento. Recuerden suscribir, dar like y claro está, no se lo olviden de dar a la campanita de notificaciones para que la próxima vez que subamos video usted pueda ver nuestro contenido. Ya lo sabemos. Para nosotros es más que un placer que la prensa esté con nosotros. Para nosotros explicar cuál es el desarrollo de nuestro gran genérico lo cual lo vamos a convertir en algo histórico. No solamente para las romanas, sino se está diciendo ya que puede ser que rompa los récords guinness. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pautado llevar el evento el 28 de agosto con 26 votos. Pero como todos saben, por motivo del COVID tuvimos que cambiar que sea la voz de las romanas con su programación. Muchísimas gracias Morena por ti o está muy bien. Isaac un gran persona de aquí de las romanas también me dijo que estamos con ti. Así es amigos de Periodismo a mi modo. Y también para que no se les olvide seguir las páginas Caprichosas TV con programa los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde a través de Telecanal 28 Visión Noticias también todos los días por Telecanal 28 y Life is Beautiful atrévete a soñar por Boca Chica TV 3 todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. No te olvides de suscribir dale like y anota la campanita de suscripciones para que te llegue la notificación cada vez que subamos contenido.